Muy buenas chicos, soy Alchelios, hoy vengo a traer un atro de dripeo single coil para mí el mejor atro de dripeo single coil posiblemente que he probado y es el Mose One de MCM Mods ¿Qué pasa chavales? Tengo aquí el Mose One de MCM Mods, de underground, del modern maolek, modern filipino ya sabéis vosotros que a mí las cosas filipinas me pierden y lo tengo aquí muy buen single coil con un montón de configuraciones de aire, increíble es una de las grandes cosas que tiene este atomizador o uno de los puntos buenos fuertes que yo le veo que es que tiene mucho aire y mucho sabor señores, mucho sabor no es un super animalote de vapor, pero os digo que el sabor que da y la calada son muy agradables así que nada chavales, voy a enseñaros el packaging, como viene presentado, los accesorios y prrrra chicos, aquí tenemos el Mose One de MCM Mods underground, del modern maolek vendrá en esta presentación, en esta cajita aquí detrás viene el modelo, el color, el número de serie, la fecha de expedición y la firma de maolek, el modern si abrimos la cajita dentro tendremos campana de 22 milímetros drip con adaptador 510 y drip para la campana de 22 milímetros aquí vendría el drip de la campana de 24 milímetros porque también incluye una campana para llevarlo a 24 milímetros la base y la campana pasa que yo pues lo tengo ya aquí montado con la campana de 24 milímetros ya veis tiene muchas configuraciones de aire bien construido, pin regulable bottom feeder, chapado en oro este drip se puede quitar es metálico, muy bien terminado grabado de MCM bueno aquí pone Mose One así es como quedaría con la campana de 24 milímetros y así es como quedaría con la campana de 22 milímetros obviamente el chuf se reduce bastante de tamaño y nos cambia el estilo de ventilación una de las cosas que me gusta mucho de este dato ya lo diré en las conclusiones son las configuraciones de aire que se le pueden poner aquí vamos al interior yo ya lo tengo montado los postes son dos postes orientados aquí la coil se metería así como la tengo yo puesta grabadito de MCM esta pieza que hace aquí un frontal con los dos orificios de aire que pegan de frente a la res la piscina tiene una buena profundidad ya veis doble tórica agarra bien muy bien construido, muy bien los tornillos de llave allen integra todo, la rosca bien hecha da la chichica que puede dar un single como veis yo ya lo tengo montado la chicha lo tengo montado en este Venom de Hellfire Mods ya la revisión más adelante también los vais a tener en la Model Gallery así que le voy a poner la campana de 24 milímetros y pues lo probamos y damos conclusiones deciros que esta pieza es un adaptador para esta campana para la de 24 vamos a probarlo porque esto ya da chicha y SHIT bueno ya habéis visto este moseone dos campanicas 22 milímetros si el mod que tenemos acepta 22 milímetros 24 milímetros si tenemos un mod que acepte hasta 24 milímetros a mi eso me parece cojonudo que hayan puesto las dos campanas son metálicas pintadas en cera cota negra la de 24 lleva un chuf enorme la de 22 lleva un chuf más chiquitito las dos campanas tienen distintas configuraciones de aire no sé qué cantidad no sé si 10 o 12 configuraciones diferentes de aire se le pueden poner punto muy a su favor a mi el deck me gusta mucho este estilo de postres que vienen así que se enfrenta a resi así muy cómodo muy sencillo se pone, se corta, se atornilla piscina bastante maja el deck bien construido el atomizador en general bien construido y muy buen single coil para mi el king de los single coil señores sin duda alguna yo soy muy fan de las cosas filipinas ya lo sabéis esto los gustos son como los culos siempre lo digo y a ti te puede gustar o no te puede gustar partiendo de la base de que yo no soy fan de los single coil a los que seáis fan de ese tipo de datos que sepáis que a mí este me ha ganado me gusta muchísimo y la calada muy agradable tío ventilación por arriba ventilaciones aquí laterales le puedes poner un agujero grande con otro pequeño otro uno grande solo los de arriba brutal hermano muchísimas configuraciones si es verdad que aunque sea un atomizador que está enfocado a buscar el sabor no renuncia al vapor porque el vapor lo suelta bastante denso no es una cantidad exagerada pero suelta el vapor denso la presentación es buena a mí me ha gustado con su cajita sus accesorios y tal o sea que puntad a favor en Eurovape los vais a tener en el stand A04 si queréis pasar a ver los productos MCM yo os recomiendo que paséis maderas estabilizadas resinas atomizadores de este pelo el Moseone también tendrán el Mose 24 el Mose 25 atomizador que ya he revisado en mi canal y que es muy innovador a mí me gusta mucho teniendo en cuenta de que este tipo de atomizadores está destinado a resistencias por encima del 0,20 0,25 que buscan el sabor y que se suelen usar en mods pues como estos que llevan mosfet de 100 vatios incluso un mecánico pero poniendo en una resistencia alta jamón hermano o sea muy muy buen atomizador para mí de King of the Flavor en atomizadores single a coil así que esto es el Moseone último vídeo que hago de Eurovape nos vemos este fin de semana yo tengo muchas ganas viene gordo viene fuerte viene bruto va muy bien tío y da un saborazo brutal el atomizador así que nada chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy nada chicos si os ha gustado el vídeo suscribiros compartidos y darle a like y nada mandadle un besito a esos haters que cada día me parto más el culo con vuestros comentarios y nada ser felices y keeping babing shit y y y y y y y y y